Hola, mi nombre es Rodrigo Muñoz, trabajo como consultor. Hoy en día mi trabajo funcional es dedicado a la marca José Cuervo, a través de la empresa Premium Brand, donde tratamos de poder incentivar la venta de este producto con alguna tendencia que podamos hacer llegar al mercado chileno. Bueno, en relación a la tendencia que ha tenido Chile a nivel de la coctelería, a nivel mundial, en estos últimos 10 años, sí, los encargados de traer marcas y productos al mercado chileno se han dado cuenta que el público ha sido mucho más exigente a través de viajes, donde nuestro mismo público chileno ha podido estar en bares reconocidos a nivel mundial y eso ha hecho que nuestros partender y mixólogos se tengan que capacitar y poder enfrentar nuevos tipos de tendencias y nuevos tipos de métodos de elaboración. Bueno, esto no desmerece en que, por mi parte, yo creo que Chile necesita fortalecer la coctelería clásica. Hablamos de un Apple Martini, de un Olfacho, de un Rob Roy, de un Martini Dry, de un buen Pisco Sour, etc. Bueno, yo creo que la tendencia que se podría llegar a visualizar en los próximos 3 a 5 años, yo creo que debe ser por parte de fortalecer una nueva coctelería, o sea, la coctelería clásica, ya reconocida a nivel mundial, poder hacer un reforzamiento acá en Chile para poder llegar a después a poder hacer remasterizaciones o nuevas lecturas de cocteles clásicos donde nosotros podamos y sepamos saber de cada ingrediente y cómo se compone cada cóctel, que es lo principal. Con la premisa de que entre más capacito yo al personal de barra, de servicio y a veces al personal de cocina, es donde yo tengo un mayor acercamiento del producto con mi personal y, en este caso, con la barra. Si no hay capacitación y si yo solamente o cada empresa se encarga de traer el producto al bar y dejarlo y solamente eso, o sea, dalo por seguro que tu producto no va a tener rotación y tu bartender no va a tener conocimiento del producto. O sea, aquí debe ir todo de la mano, como en la pregunta anterior, creo que es una cadena, somos una cadena y esa cadena se tiene que trabajar de una manera que los capacitadores y los capacitados puedan enfrentar de mejor manera al consumidor chileno.